Buenos días compañeros, mi nombre es Gabriel Sánchez y actualmente estoy en la carrera de Ingeniería Industrial y a continuación les voy a presentar mi exposición final sobre la materia de gestión de la información. Y bueno, primero que nada, algunas de las temáticas que se van a tratar durante esta exposición son las habilidades desarrolladas a los recursos, las actitudes y todo esto se busca relacionarlo con las habilidades informativas que vimos al final del curso. Ok, ¿qué actividades hicimos a lo largo del curso para desarrollar dichas habilidades? Hicimos ensayos, hicimos reflexiones, hicimos diarias, hicimos una monografía y esto nos ayudó a tener una mejor investigación, a llevar a cabo procesos de investigación, a saber delimitar nuestro tema y ponerlo en un contexto específico y a sintetizar, organizar y seleccionar la información. Y por último, a citar y referenciar fuentes. Ok, algunos de los conocimientos que yo adquirí durante este curso fue a citar y a referenciar. Aunque ya tenía las bases, había muchas citas que no sabía hacer o muchas referencias sobre revistas o artículos, entre otros, que pues tuve que aprender para poder elaborar mi monografía. Asimismo, algunos de los formatos de los trabajos como ensayos, síntesis y resúmenes. Y las normas de las que voy a hablar a continuación. Algunas de las habilidades que también desarrollé fue la redacción, especialmente la monografía, la organización, estructuración y selección de información. Y bueno, algunas de las actitudes desarrolladas fueron el respeto a los autores, es decir, cada vez que se tomaba una idea de un autor, citarla correctamente. Y seguir los formatos establecidos para cumplir con todos los puntos de los manuales de elaboración y trabajos. Y bueno, estos manuales y guías son las que hicieron posibles que pudiéramos elaborar todos los trabajos. A continuación les hablaré sobre algunas de las habilidades informativas, que son las que nos ayudaron a llevar a cabo todo el curso. Todo esto viene de una publicación. Y bueno, la primera habla sobre la comprensión de la estructura de conocimiento y la información. Esto básicamente se puede aplicar a todo el curso, pero si lo vemos específicamente en el proyecto final, fue cuando empezamos a agarrar un tema y poco a poco lo fuimos estudiando para poderlo delimitar. Poco a poco, conforme lo fuimos delimitando, vimos dónde se podía obtener información y de qué manera. Y la habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información, es decir, aquí es donde empezamos a aplicar cómo íbamos a almacenar la información y ahí empezamos a hablar sobre gestores de información. Y por último, la habilidad de recuperar la información, que es decir, una vez delimitado el tema y una vez que se tiene enfoque el trabajo, saber dónde y cuándo y cómo se va a buscar la información. Asimismo, la habilidad para analizar y valorar la información, es decir, una vez que ya sabemos dónde podemos encontrar la información, saber discriminarla y saber cuál es útil y cuál no es útil. Una vez que ya se selecciona de manera específica la información, debemos de tener la capacidad de integrar y sintetizar y utilizar la información para poder después presentar los resultados. A partir de esto fue cuando ya comenzó la reacción de la monografía y empezamos a entregar el primer y segundo avance. Y por último, respetar la propiedad intelectual de acuerdo a la ley de propiedad intelectual y citar y referenciar correctamente. Entonces, para concluir, hablamos sobre algunas de las actividades realizadas, algunos de los conocimientos como las normas informativas, algunas de las habilidades adquiridas, cómo organizar la información, actitudes desarrolladas, cómo seguir los formatos establecidos. Y bueno, algunos de los hallazgos y experiencias que yo tuve después de realizar la monografía o la investigación, fue que es un proceso largo, es un proceso que toma mucho tiempo, entonces uno tiene que prepararse y concentrarse. Es importante tener muy en claro de qué se habla para saber qué vas a investigar y sobre qué vas a redactar. Asimismo, me ayudó a reforzar algunas de las habilidades que ya tenía anteriormente, como es investigar y seleccionar información y seleccionar fuentes confiables. Gracias.